Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia Que la conocí hace un mes, cuando ella vino a la noria A sus padres conocí, de mi padre eran amigos Un día se fueron de aquí, a los Estados Unidos Hace un mes que están aquí, vinieron de vacaciones Y cuando la conocí, latieron dos corazones No sabe hablar español, cuando le hablo no me entiende Mas los besos que le doy, ella bien que los comprende I wish to tell you in this song how much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return, here I'll be waiting Alone and praying, come back, release me Give me freedom, give me love Cuando ella vuelva otra vez, escuchará mis canciones Se las cantaré en inglés, me aprenderé las lecciones Y si se quiere quedar, le compraré una casita Y ahí le voy a enseñar, Spanish a mi pochita I wish to tell you in this song how much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return, here I'll be waiting Alone and praying, come back, release me Give me freedom, give me love Quiero decirte en mi canción que te amo tanto Espero pronto mi amor te haga regresar Nunca te olvides que esperando tu regreso Estaré preso, regresa pronto, dame amor y libertad Me alegroultural, te rendre, sembra lo claro Y hoy me alegro Quiero decirte en mi canción que te amo esta Lucia mal, ye te amo y basta Conf niece de toller tensión Gracias por ver el video.